Por las fotografías, el audio y el video donde fue exhibida la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otili Hernández Martínez, en una reunión con el presunto líder de la organización criminal Los Ardillos, la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovino Salmerón, afirmó que se le integró una carpeta de investigación a la morenista. Este jueves 13 de julio, Valdovino Salmerón explicó que la investigación que se abrió fue por los videos y que de ahí se establecerán líneas de investigación que puedan tipificar delitos del fuero común o federal que podrían tratarse de la delincuencia organizada, informó que se dio el inicio de dos carpetas por los disturbios que se realizaron durante dos días de esta semana en las carreteras federales y en los edificios del Congreso y Palacio de Gobierno en Chilpancingo, a lo que explicó, hay una por la retención de los servidores públicos, cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional y cuatro funcionarios y hay otra por motín y sabotaje. El pasado 5 de julio, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otiri Hernández, reconoció que tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, esto luego de que se les diera a conocer un video en el que se les ve juntos, pero negó cualquier compromiso con él.